Hola queridos amigos y amigas, hoy estoy super super feliz, quiero mostrarles como va mi colección de bebés Reborn o bebés semirreales o bebés realistas. Así es como llevo mi hermosa colección, de esa acá les voy a presentar, esta es una bebé recién nacida de casi 50 centímetros de larga, es la más sencillita pero sin embargo tiene la carita, los brazos y las piernas de goma, vinilo, caucho y su barriguita si es de pasta. De las más costosas que tengo son estas dos, esta es super pesada, pueden ver sus expresiones en la carita, es de vinilo, muy pesado, está marcada, ahí no sé si le alcanzan a ver, si tiene su marca y su número de serie, mide también 45 centímetros aproximada, esta es una hermosa bebé realista española de la marca Angela Simon, es también bastante costosita, mide casi 50 centímetros. Acá es de plástico, el resto es de vinilo, bien, bien, bien duro. Ahí tenemos esta otra hermosa bebé, no tiene ninguna marca, pero es una Reborn, muy linda, su cuerpo es de trapo, pero tiene un mecanismo de sonido. Tiene una carita super linda, esos ojos, una expresión muy linda, mide 48 centímetros. Acá tenemos esta otra hermosa bebé, es española, marca Arias, ese es mi apellido, por eso la compré. Es pequeñita, pero es muy, muy linda. Tenemos este hermoso niño, que es marca Kenex, es muy lindo, el cuerpo también es de trapo, tiene su ropita original, también tiene pestañas, tiene una carita muy linda, y me encanta. Esta bebé la compré económica, por la manchita que tiene acá en la carita. A esta le hice el vestido totalmente a mano, con ropa que ya no usamos. Ella también tiene el cuerpo de trapo, sus extremidades son de silicona, su carita también, y sus manitos. Esta me tiene como 35 centímetros. Estas dos, esta y esta, son de la marca DNP Collector, sí, NPQ Collector, que son marca de bebés tipos reales. Estas son bebés tipos reales o bebés Rebor, porque los Rebor, Rebor como tal, son muchísimo más costosos. Ahorita ya vienen, estilo un bebé de verdad, que traen sus costillitas, sus lengüitas, son, entonces, esos son muchísimo más costosos. Esta, miren esta cara tan preciosa que tiene. Esta sí tiene su grupo, su chupo imantado. Esta mide 55 centímetros, el cuerpo es de trapo. Es bien pesada, pero ambas son de la misma marca. Y por último, esta recién llegada, es totalmente nueva. No tiene ninguna marca, solo dice 000 en la parte de atrás. Pero es una bebé tipo real, de 47 centímetros. Viene con su chupo, su cepillito de peinar, con su tetero, con su mameluco de, dice, guan. Esta creo que es tipo, ¿cómo se llama ese caballito? Unicorne. Su ropita original, su mameluco, su llavero con su mascota. Y les cuento que está llena de sensores y es supremamente interactiva, así como a un bebé de verdad. Si uno la lanza, entonces ríe, si la toca, responde triste y llorará. Uno la abraza y suspira, le da miedo, si la gritas. Si se pone boca abajo hace berrinche y cuando duerme empieza a roncar. Tiene muchísimas funciones. Ahí la tengo con las pilas. Ya subí un video, pero hoy voy a hacer otro video de todo lo que hace. Me encantó, porque está con su cajita original. Acá están todas sus especificaciones. Está en perfecto estado. Y está supremamente linda. No, es muy difícil escoger, la verdad. Muy difícil decir cuál de todos es la más bonita. Porque cada una tiene características muy diferentes. Por ejemplo, estas dos no tienen ese sistema de sensores ni de interactuar. Ella sí lo tiene, funciona con tres pilas. Entonces, no, es que todos son muy lindos, la verdad. Es muy difícil. Porque esta, a pesar de que es bien sencillita, también es supremamente linda. Con sus arruguitas en las piernas, en los brazos y por el tamaño. Bueno, hoy quería compartir con ustedes esta colección. Cómo va creciendo de mis muñecas tipo Reborn o realistas. Entonces, digamos que, aunque el más económico es de 100 mil. Y esta, que es una de las más costosas, puede valer 350, 380 mil. Esta también alrededor de 400 mil. Esta 280, este también más de 200. Esta 420 mil por ser interactiva. Los más, los más costosos son los tipos Bebe Reborn, de verdad, verdad. Tipos realistas. Que pueden valer desde 2 millones hasta 5 millones de pesos colombianos. Que esos ya vienen con articulaciones. Bueno, ya vienen demasiadamente más como un bebé real, real. Muchísimas gracias a todos por ver mis videos, por compartir los mismos gustos conmigo. Y espero me sigan en mis diferentes redes sociales. Y gracias por compartir esta misma pasión por las muñecas. Alguien dijo que si era que teníamos una enfermedad o que si tenemos algo, ¿no? Cada persona tiene sus diferentes gustos. Hay algunos que gastan en licor, en cigarrillos. Bueno, otros en entretenimiento. Otros en el salón de belleza. Bueno, diferentes. Cada persona es libre de tener diferentes hobbies. De viajar. Bueno, cada uno. Entonces, este es un hobby que a los coleccionistas que nos gusta coleccionar este tipo de cosas disfrutamos. Entonces, yo creo que es como la tolerancia. Como respetar el hobby de cada quien. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Espero que les hayan gustado mis preciosas muñecas. Chao.